Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNEX y te decíamos que teníamos invitado al día de hoy, ya está aquí con nosotros Diego Gómez, el Diego del humor, para charlar un ratito, ¿cómo te va? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Todo en orden acá, terminando la temporada. Parece mentira estar hablando, ¿no? Parece mentira, no tengo recuerdos, se pasó... Fue una vorágine ahí. Muy rápido. Sí, muy rápido, la verdad que muy rápido, contento, bien, bien. ¿Cómo anduvo la temporada? Bien, bien, trabajando bien, gracias a Dios, estuvimos a full de martes a viernes, con humor en concert, con el Mudo Esperanza, con el Mago Gustavo Buslayman, el humor, 35 años de trayectoria, el Mudo Esperanza, ganador del Carlos, la magia de Gustavo Buslayman, ¿viste? Porque el Mago este es como elegante, ¿viste? Como tiene presencia. Después teníamos a Pamela Lucero, la belleza de Pamela Lucero, teníamos al facha del grupo, ¿viste? Siempre está al facha del grupo, ¿eh? A Mariano Garnero en la canción, y en todo grupo también hay un gordo, ¿viste? Y bueno, eso me ha tocado a mí. Me agarraron por gordo, en realidad, ¿viste? Es complicado el tema de la gordura, complicado. Claro, no, no, no. Me gritaron laguna contaminada la otra vez en la calle, ¿por qué no te entra ningún buzo, gordo? Me dijeron. Claro, ¿viste? Tienes eso, pescador distraído, ¿viste? No encuentra la línea y perdió la tripa el gordo, ¿viste? Cualquier cosa. Pero bueno, así que a full, una vorágine terrible con la temporada, la pasamos muy bien, gracias a Dios, así que ahí en la calle también, vendiendo en la calle, vendiendo dos por uno, vendiendo arriba del escenario, abajo del escenario, corriendo de un lado para el otro. Una temporada con mucha gente, pero con poca guita, ¿no? Poca plata, vea, vea, poca plata dando vuelta, la gente venía por tres o cuatro días, ¿viste? Es medio complejo, es medio... La verdad que la gente se quiere desconectar y sale cuatro o cinco días, aunque sea como para... Lo que pasa es que sale todo caro, ¿viste? La plata no rinde como antes. Claro, seguro. Pero bien, bien, la gente, la gente bien, responde bien cuando se sienta ahí haciendo las últimas tres funciones, miércoles, jueves y viernes de esta semana y después vamos a ver que deparará el destino. ¿Hay posibilidad que hagan fin de semana largo y demás? Y hay posibilidades, está evaluando, bueno, el productor y más que productor, director, Marcelito Jose, Marcelo Jose, un grande cómico, bien argentino, la rompió, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, que es un show maravilloso, así que estamos evaluando ahí, vamos a ver qué pasa, para ver si seguimos con este humor en concert. Está bien. Siempre pasa que por ahí, uno dice, no sé si es el huevo o la gallina, ¿no? Que no hay muchos espectáculos en el año para la gente de Carlos Paz y uno dice es que no hay espectáculo porque no hay espectadores o no hay espectadores porque no hay espectáculo, ¿viste? Mirá, yo tengo, hace muy poquito me vine a vivir acá en Carlos Paz, de mayo del año pasado y tengo ganas de empezar a producir algo fin de semana, vamos a ver cómo se alinean los planetas, este 2020, pero estaría bueno porque los fines de semana hay mucha gente que viene a Córdoba, mucha gente que viene a Altagra, siempre algún, hay muchos jubilados también dando vueltas por la calle. Pero además ya es una ciudad de 100.000 habitantes, es una ciudad grande. No es chica, claro que sí, claro que sí, así que pero bien y haciéndome conocer acá en la ciudad también. Está muy bien. Porque no, no es fácil tampoco conquistarla. No es sencillo Carlos Paz, contame un poco tu historia, ¿dónde naciste vos? Yo soy de Cruz Alta, de los pagos de Marcelo José, de Cruz Alta y bueno, en el 2010 Marcelo José yo venía cantando, cantaba tango, cualquier cosa, la gente se reía, entonces me empiezo a dedicar al tema del humor. ¿No te tomaban en serio? No me tomaban en serio, no me tomaban en serio, era una cosa, pero bueno, en fin, traté de sacar el mejor jugo posible, y bueno, ¿por dónde voy a ir a la venta? Bueno, y Marcelo José en el pueblo dictaba un curso de teatro, que era el, como es de las narices rojas, el curso de las narices rojas, o el taller de las narices rojas, una cosa así. Entonces bueno, hizo un popurrí de sketch al gran pueblo argentino El Humor, que eran todas distintas secuencias de lo que pasaba en la Argentina, digamos. Así que bueno, y de ahí empecé a armar, bueno, me dio el libreto que me corrió, y la verdad que me sentí muy cómodo, rindió mucho en un pueblo chiquito, la gente se divirtió mucho, bueno, y trajo, y debutamos, fíjate vos, este Marcelo, el único que pasa esas cosas, con Beatriz Salomón, que la llevó al pueblo, y con el que hace los ruidos, Jorge Troiani, no sé si te acuerdas de Jorge Troiani, y lo llevó también al Chelo Rodríguez, entonces ellos eran como la cabeza del engo, digamos, para llamarlo de una manera, y estábamos todos nosotros, un grupito bastante abultado, éramos, no sé, 15, 20 escenas, distintos de sketch, así que ahí arrancamos con la beta del humor, y después Marcelo, eso fue 2010, 2011, se vino a hacer temporada acá con Abaratar, y bueno, a mí, a un co-equiper mío, que éramos un dúo, que éramos los Gordo Show, el otro también era gordo, o sea, como para que eran los Gord, el 2 Show, ahora es eso, no hombre, viste, y así que largamos, hicimos temporada acá en 2011, 2012, 2013, después yo me fui a trabajar en la producción con Miguel del CEL, con Pichu Estraneo, que hacían complicado, con Matías Santoriani, y 4 chicas había, así que empezamos a, empecé a trabajar de esa manera, y ya después, en 2014, nos fuimos a Mar del Plata, hicimos unas cositas puntuales, trabajamos para Aldo Civi, en el club de Aldo Civi, que estaba, no sé si lo tenés a Darío Franco, seguramente que sí, futbolista, él estaba de técnico en Aldo Civi, la primera temporada que hace técnico en Aldo Civi, nos lleva a levantarle el ánimo al plantel, no descendieron, no ascendieron, creo que ese año los puso ahí justo como para ascender, así que, y ahí empezamos, empecé, después me separo, me empiezo a dedicar solo, ya me vuelvo a juntar con Marcelo, y él me empieza a vender, empieza a promocionarme, me va a producirme también, y a dirigirme, que es muy importante también la dirección de la parte humorística, un tipo que tiene 25 años prácticamente de trayectoria, ya sabe lo que causa y lo que no causa, cómo decir lo que decirlo, las pausas, así que esas cositas, así que bueno, de esa manera empecé a robar con todo esto que es la humorada, viste. Che, ¿y en tu familia había antecedentes de artículos? Mi viejo es un caos, yo creo que si hubiese dedicado hubiese sido 10 veces más de uno que andan dando vueltas, la verdad que tiene un microchip con 75 mil cuentos en la cabeza, él podría haber sido, nada más que eran otras épocas, creo que nos animó, pero, o sea, siempre, de chiquito, yo siempre molesto, molesto en el buen sentido, siempre romper el hielo de esa manera, tratando de caer bien a la gente, de subir a un escenario y hacer reír, haya la plata que haya, o sea, no pasen más por el dinero, sino por tratar de que la gente la pase bien, que la pase bien la gente, que por ahí, o sea, y qué sé yo, decir, no cobro yo, pero la van a pasar bien, prefiero no cobrarlo y que la pasen bien, realmente porque es, uno se va con ese sabor dulce, sabor lindo, digamos, de haber hecho lo que a uno le gusta hacer. Igual siempre es mejor cobrarlo y que la gente se valga bien. También, también es una forma de decir, tampoco, o sea, vamos a ser sinceros, una forma de decir. Porque después viste. Sí, sí, es como, bueno, mi viejo dice, preferible, rico y sano, antes que pobre y enfermo, bueno, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Después vienen las cuentas y van a decir, no, pero mire que lo paso bien, pero no, no aceptamos, aceptamos efectivo, cheque. Así que bueno. ¿Y en tu familia te apoyaron? Siempre, 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 o sea, yo tenía una fábrica de osos de peluche, que está la fábrica de osos de peluche, que tengo un personaje que lo hicimos en la fábrica y bueno, después la cosa cayó mucho, yo entonces me dedicaba a los fines de semana, todo lo que se hacía, eventos privados, fiestas. Y hubo un tiempo que hacías, tenías la fábrica y los fines de semana hacías. Claro, sí, los fines de semana hacíamos lo que es show y en el verano, bueno, eso no se trabajaba en la fábrica por el tema de que después de navidad ya caía todo. Me imagino la competencia con China, muy difícil y demás. Y complejo, pero lograba una mercadería que no entraba de China y los precios eran mucho más accesibles. Igualmente, si ahora se abriría, pasaría lo mismo. El tema es que no hay dinero, no hay dinero, el año pasado fue muy patético, pero no solamente en el rubro este, digamos, nosotros hacíamos entre Río, provincia, toda la provincia de Córdoba, más de la mitad de la provincia de Entre Ríos, parte de La Pampa, hacíamos parte de San Luis, hacíamos Buenos Aires, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe. Todo lo que limita ahí unos 300, 400 kilómetros, un poquito más también de Cruz Alta. Y el juguetero, el librero, digamos, el que tiene librería, la estaba pasando mal en ese momento, antes que yo deje, la estaba pasando muy, muy mal. Había gente que tenía mucho stock y me decía, me estoy comiendo todo el stock que tengo y no lo puedo recuperar. Y la venía trayendo muy mal. Después me crucé con un par de clientes, en lo que dejamos de fabricar. Y bueno, la están luchando, la están peleando mucho. Está muy bien. ¿Y qué sentiste la primera vez que estuviste arriba de un escenario con alguien que había pagado entrada o que fue a verlos a ustedes? Y bueno, ese debut en el 2010, creo que fue el 10 de agosto del 2010 fue, estábamos, como que no entendíamos nada tan bien, o sea, era todo muy nuevo, digamos. Más allá de que ya te digo, yo venía cantando tango con un pianista ahí de Los Urgentes, un pianista excelente, una paciencia excelente. Y bueno, con él más medianamente ya me había, como que había pasado esa barrera. Le había perdido el miedo al escenario. Exactamente. Pero estaba siempre la magia del escenario, siempre yo veo un escenario y no quiero estar del lado del público y estar arriba. No sé por qué se me pasa eso, digamos. Hay gente que no se quisiera, no se subiría ni lo que. Sí, sí, ni mamá. A mí me gusta estar del lado de arriba, del lado del espectador, me cuesta, inclusive. Así que, esas primeras veces, mucho nervio, mucho... Después ya manejo el nervio, no sé si tanto nervio, pero si no la ansiedad de lo que va a pasar a esos primeros minutos hasta romper el hielo y empezar con las rutinas y empezar a ver cómo responde la gente. Claro, si la gente se ríe o no se ríe. De buscarle, le cantamos, le contamos tal o cual chiste, que me entendés, y vamos armando, digamos, eso también es ansiedad. No sé si, ya te digo, no sé si tanto nervio. Por supuesto que está ese miedo, pero más de todo es ansiedad. Y cuando tomaste la decisión de estar solo y estar vos arriba del escenario, ¿eso fue distinto? Fue difícil, porque éramos dos, éramos un dúo, uno se apoyaba con el otro, ya medianamente ya nos conocieron mucho con el otro muchacho. Bueno, nos mirábamos y ya sabíamos más o menos de qué manera rumbearla, y bueno, después ya solo, solo era distinto. Era manejar también el sonido, voy a tirar la pista y cantar y volver con tal chiste y ver, era mucha cosa, hasta que le encontré la manera, digamos, hasta que perdí los miedos de eso también, porque fueron primeras veces también, o sea, fueron decisiones también de separarme, fueron decisiones de abrir otros caminos, otro nuevo rumbo y a ver qué pasaba. Y la verdad que bueno, me llevó una cosa, lleva la otra y mucho esfuerzo, mucho esquifricio, mucho no estar en casa, mucho viajar, mucho complicado, complicado, pero el que le gusta, le gusta. Claro. ¿Estás en pareja, tenés familia? Estamos en pareja, estoy en pareja, que bueno, decidimos el año pasado venirnos a vivir acá, me acompañó, así que vinimos a hacer show acá y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien, trabajamos con varios grupos de jubilados. ¿Es del rubro también o...? Ella hizo mucho de teatro independiente y bueno, me acompaña a todos lados, me acompaña, vamos, vamos, vamos a la Antártida, vamos a la Antártida. La verdad que si no es una carrera muy difícil para una pareja, si no lo entiendes, si no te banca el otro. Si no te banca es muy difícil para estar en pareja, creo que habría como un...y bueno, somos muy apegados, la verdad que estamos todo el día juntos, vamos, venimos y la verdad que muy, muy bien, muy bien, así que gracias a Dios. ¿Y por qué tomaron la decisión o tomaste la decisión de venir acá a los plazos? Bueno, cierro la fábrica y... ¿Esto fue ahora? Me vine a vivir en mayo del año pasado. De venir a pasar. Ahí sí que se cierra en...sí, en diciembre ya hubo muy pocas ventas, entonces cierro y bueno, digo, bueno, me dedico a lo que, a la otra cosa que sé hacer, que sé hacer esto, listo, me voy, pedí trabajo ahí en el pueblo, gracias a Dios no me dieron, así que... Claro, porque vos, esas son cosas, son señales, bueno, así que qué pasa. Entonces, ¿por qué? Bueno. Te jugaste a hacer... Y me jugué a esto, me vine acá y vamos a ver qué pasa. Y la verdad que es muy bien, la verdad que, o sea, mucho laburo, mucho laburo y llegar a fin de mes es un logro, así que, la verdad que lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando, es complicado. Qué barba, está complicado para todos, para todos. Ahora, siempre decimos aquí, insistimos mucho en esto de seguir el sueño de uno y hacer lo que a uno le gusta, porque en definitiva capaz que ganás más guita con otra cosa o no, porque en este país nunca se sabe, pero si lo hacés con lo que te gusta, sentís que no estás laburando. Exactamente, yo me divierto, yo la paso bien con la gente, con el caballo este que te estoy nombrando, que lo hicimos en la Farc, no se sabe lo que es. ¿Cómo se llama el caballo? Remigio. Remigio. No, 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 yo no te tengo ni idea de lo que me río. Ese es tu unipersonal también, ¿no? Claro, aparte del unipersonal, hago todo lo que te andaba, chistes, cuentos, monólogos, después hago algunas imitaciones muy puntuales, así como para más, más para la gracia. ¿Imitaciones de qué? El Sandro, pero muy, muy, digamos, no imito, pero me río mucho, me divierto y bueno, y está el personaje de Remigio, que la verdad que la rompe Remigio, el caballo es una cosa de loco, de loco, así que yo me río mucho, acá bueno, vine varias veces acá de Caro, que lo trajimos a Viento de Cultura, lo trajimos a Remigio, anduvo por ahí, lo que pasa es que no entra porque es grande, es un caballo, o sea, así que bien, bien, la verdad que me divierto y eso es lo que yo creo, y ya vivir de esto y vivir de lo único que le gusta, ya va al margen de... O sea, hoy en la Argentina tener trabajo ya es un privilegio, de lo que a uno le gusta es un privilegio doble, ¿no? Sí, sí, la verdad es. ¿Y cómo surgió Remigio? Remigio surgió porque ahí me habían regalado un poncho y bueno, tenía el gorro y digo, pucha, me voy a hacer uno de palo, viste chiquitito y jugaba con el de palo y me iba bien, las rutinas estaban tomando, dando forma y entonces con mi vieja, que es la creadora de ahí, de la fábrica, dice, ¿y por qué no hacemos uno así? Y digo, pero no, nos vamos a poner a renegada. Bueno, y salió impresionante, la verdad que salió muy, muy lindo y ya después, ahora el año pasado ya hicimos otro porque ya se está deteriorando, así que ya tengo dos, espero que no me tengan cría porque no me va a entrar la camioneta, ¿viste? Así que de esa manera se surgió más o menos con la dueña de la fábrica, digamos, así que renegamos unos cuantos días para hacerlo, pero quedó chanta, quedó la verdad que, que aparte muy simpático, muy similar al pamperito, ¿te acuerdas? Sí, claro. Una muy similar al pamperito, las trompas grandotas, dientes grandotes, la lengua afuera, un caballo, la verdad que un pingo, como le digo, señora Cari, si fue el pingo un rato y la gente se muere, la verdad que, y me río yo también, eso es el tema, yo me río, no sé si la gente se ríe tanto, pero que yo me río, me río. ¿Has hecho televisión también? Y acá con poquitas cositas acá con Carlos de 2x3 me llama, sí, más de todo son notas, o vengo a molestar un rato a los chicos, a Ariel, a Javier, a Núñez, lo vengo a molestar un rato. Bueno, después estuve, cuando llegué acá me empezó a llamar Jorge Zapata, acá de Córdoba, de la productora esta, muy linda que tiene, la verdad que no sé ni de dónde sacó el teléfono mío, Jorge Zapata, me llamó 4 o 5 veces, que fui a Gallo Show, fui a Gallo, el de los domingos, fui a, a Latte Córdoba, fui un montón de, la verdad que muy contento. Después estuve en Canal 9, en el show internacional del chiste, no sé si te recordás, contigo Pérez y Salganara, ahí fui 2 veces, así que esos son puntuales más de todos lados. Y cuando hacés, por ejemplo, tele en Canal 9, ¿tiene repercusión? ¿Te repercute en el laburo? Sí, sí, pero tenés que seguir más, con el ritmo ahí para, a full, a full, porque, o sea, no... Yo creo que en esta carrera, más allá que podés llegar a estar en la cima en algún momento, al otro año no sabés que te depara, porque como estás en la cima podés estar ahí abajo, o como estás ahí abajo, de golpe y borrazo, pegás un golpecito para arriba, pero si, si no seguís laburando, no... Bueno, uno lo ve a nivel internacional, qué sé yo. El otro día veía una película de Eddie Murphy, ¿dónde está Eddie Murphy hoy, por ejemplo, no? Y era, y rompía taquillas, ¿no? Rompía taquillas. Y sin embargo un día... Bueno, otra vez leí algo de varios, el actor este que hacía La Mumia, El Teufito Claro, sí, desapareció también. Estaba pensando justo en eso, Brendan Fraser. La rubia de loco por Mary, bueno, leí que hacía no sé cuántos años que no filmaba nada así... Fuerte, claro. ¿Me entiendes? Y van surgiendo gente nueva, y va, ¿me entiendes? Y hay que tratar de mantenerse, y hay que tratar de, de lo poco que logran mantenerlo, y bueno, después de seguir subiendo, de alguna manera. ¿Y redes haces eso o no? Redes muy poco, me tengo que poner a empezar, ya tengo un par de hideditos para empezar a hacer hideditos, y empezar a subirlo a las redes. Publico lo que voy haciendo durante la semana, digamos. Estuve trabajando mucho en Tanti, este año también, los sábados, estuve trabajando, bueno, en Parque Sikiman, en una colonia muy grande de Tanti, ahora este sábado tengo que volver. Así que todo de a poquito se fue dando... O sea, que hay laburo, digamos. Sí, 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 hay mucho laburo. Hay que autogestionarlo. Exactamente, no te podés dormir. Pero hay, hay, hay... Hice más de 200 shows de mayo a diciembre, o sea... Si contalo, son 24, 25 shows por mes. Una locura. Así que, pero bien, bien. Y si sumó la gente que te vio, una temporada exitosa. Es mucha, es mucha, sí. Claro. Sí, sí, la verdad que sí. Así que, remando, remando. O sea, pero, y es como que... Ya es domingo y salió el show y voy, ¿no? Y es jueves y vamos y voy, y... Es sábado, y tenía una sábana y pongo, lo voy a hacer yo, ¿me entendés? Y... Pasa eso. Como que no me molesta ir a hacerlo. ¿Y proyectos para este 2020? Hay unas cositas ahí puntuales que ya la semana que viene se van a definir, que estaría bueno, que después puedo venir a contar. Digamos que me gustaría que se dé más de todo porque se puede armar, eso puede ser un disparador, digamos. Así que, sería cuestión de verlo, tengo muchas ganas que se dé. Y después, bueno, hay un proyecto también de la mano de Marcelo, que siempre está en la dirección y en la producción también. Bueno, tiene algunas ideitas y vamos a ir viendo y vamos a trabajar. Marcelo es un tipo muy generoso. Extremadamente. Él podría laburar solito, hacer su estandarte y siempre trata de hacer equipos y demás, ¿no? El otro día charlábamos aquí, hubo un año y perdió mucha guita por armar un equipo grande y sin embargo él sigue apostando a eso. Si, si, si. Raúl Escobar lo tenés, Raúl Escobar, lo conociste, me imagino. Tuvimos los hijos de él nosotros. Ajá, ¿cómo se llama el...? Alejandro. 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 Se me fue el nombre de... El que conozco es Alejandro. Si, es la chica. Bueno, Raúl Escobar decía la escuelita de marzo. Y Sophie Luz, ahí está. Ajá, Sophie. La escuelita de Marcelo yo sé, decía... Claro. Era una cosa que Marcelo yo sé siempre trabaja. Sí, sí, sí. Me senté siempre... Y gracias a él, o sea, le debo la carrera, gracias a él, o sea, él me mostró el camino. Y estos altibajos de los que hablamos, ¿no? Porque hoy le va muy bien, inclusive hace tele nacionales, qué sé yo, pero me acuerdo de la temporada que el debut había más gente arriba del escenario que abajo. Que abajo. Y son momentos durísimos. Durísimos. La tenés que tener muy clara psicológicamente porque si no... O sea, uno maneja estados de ánimo arriba del escenario y son más sensibles, yo creo que uno es más sensible que...y la verdad que bajarte, subirte, hacer reír, cuando tenés 15, 20 personas. Es muy duro. Vos sabés que atrás de todo eso tenés un gasto extraordinario y bueno, y después cuando te bajás, la tenés que tener muy clara, digamos. Y además una cosa es que tenés 15, 20 personas en un lugar que entre en 50, o tenés 15, 20 en un lugar que entre en 500. Tienes 400, 500, claro. Claro. Es triste, pero bueno, ya te subiste, ya te deben cambiar el chip y bueno, cuando te bajás trata de dejar el chip que tenés arriba. Muy bien. ¿Cómo te siguen en las redes, Diego? Diego J.T. Gómez, Diego J.T. Gómez, apellido francés ¿eh? Gómez se pronuncia, me lo pusieron con Z ahí, pero viste, una porquería, una porquería, no hay ningún. Viste, buscás a Diego Gómez, tenés 85.000 Diego Gómez. Diego J.T. Jesús Tomás, Diego J.T. Gómez. Sí, está muy bien, para que haya diferencia ahí. Claro. Bueno, hagamos la invitación para esta función de hoy, mañana o viernes. Más miércoles, jueves y viernes, 22.45 Damos Ala, ¿eh? Así que sorteate algunas entradas, pasámelo por mensajito, 22.45 Damos Ala, el modo Esperanza, el modo Esperanza va a estar hoy y el viernes. El jueves es muy probable que Marcelo se escape del show de Bien Argentino y se va a terminar, a cerrar el show nuestro, que sería un... le iba a tratar, a tratar de subir con zombies. Así que ya lo estoy comprometiendo, prácticamente. Así que el jueves va a cerrar el show nuestro, 22.45, 23 horas largamos el show, una hora cuarenta en show de diversión garantizado. Si no le gusta, le decimos a la gente que le devolvemos la plata, la entrada, la plata no se la devolvemos, la entrada que se la lleva a su casa, la gente de pie, no sabés, creo que esta semana que es la última ponemos butaca, así que vamos a ver que pasa. 22.45, Humor en Conce, el modo Esperanza, Gustavo Buslayman, Pamela Lucero, Mariano Garnero y quien habla, Diego J.T. Gómez, señora, busquelo bien en la red de ahí, que necesito seguidores. Todo bien, Diego, che, un placer y mucha mierda para todos los campeonatos. Muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias a disposición, para lo que necesite, ya sabés, si querés que te levante el ánimo, una tarde, está medio desprezo y yo vengo, te cuento los chitos. Diego Rómez, el Diego del...